antes de comenzar el vídeo quería dar las infinitas gracias a los miembros del canal a leonel lópez robles el cual se nos acaba de unir hace dos días a jorge bisbal a gustavo moreno que tienen siete meses apoyando nuestro canal a ortiz velis que es miembro platinium del canal así como hay de trujillo que tiene nueve meses de estarnos apoyando de manera desinteresada además agradecerle a todos los suscriptores del canal que han hecho posible este proyecto educativo son lo mejor de lo mejor si en esta ocasión quiero platicar de forma muy personalizada contigo acerca de las cosas que debes de saber antes de crear cerdos y cómo sacarlos gordos en menor tiempo si es primera vez que me visitas te invito si a ti de manera especial a que te suscribas a mi canal raza agropecuaria somos una comunidad en crecimiento y aquí el conocimiento es para compartir si a como te mencioné te quiero hablar acerca de cosas que debes de saber antes de crear cerdos y cómo puedes sacar estos cerdos más gordos en menos tiempo lo cual puede hacer más eficiente tu sistema de producción tu emprendimiento o tu negocio este vídeo tiene una gran particularidad porque quiero hacértelo en forma de un conversatorio directo contigo amigo productor estudiante profesional o aficionado del campo agropecuario en este caso te quiero hablar de la crianza de cerdos por si cultura o por si no cultura como le llamen en tu país bueno es muy importante que debas de saber antes de criar cerdos que debes de escoger líneas genéticas que sean para el engorde o la engorda de estos es decir debes de saber qué líneas son maternas y qué líneas son paternas en la mayoría de los casos se trabaja con líneas maternas landras para producir cerdo de engorde podrías utilizar la línea topic que es un cruce de pietran duroc que es un cruce de duroc pietran y landras también podrías utilizar líneas específicas como el tn 40 tn 60 qué significa tn pues significa topics norbin que es una empresa que se ha dedicado a la crianza y mejora genética de las principales líneas de cerdo también podrías utilizar para engordar la línea tracks no sé si en tu país ya están trabajando con esta línea y para saberlo deberías de investigar un poco más sobre las características de cada una de las razas de cerdos de engorda en mi canal tengo varios vídeos acerca de diferentes razas de cerdo en donde te puedes documentar en algunos casos también se puede utilizar la línea pietran en su forma pura la línea landras se podría utilizar también la línea tempo que es otro mejoramiento genético que se ha venido haciendo en los cerdos de engorda algunos otros utilizan los cerdos duroc para el engorde en su granja porcina esto depende de el capital económico que poseas como productor y también depende del fin productivo que quieras alcanzar en tu granja porcícola una vez que ya sabemos qué línea genética vamos a trabajar entonces debemos de tener un plan de manejo zoosanitario estricto y específico para cada granja este plan involucra distribuir los animales en las diferentes categorías para darle un manejo alimenticio zootécnico y sanitario diferenciado cuáles son las categorías que se manejan en la crianza de cerdos se manejan la categoría de cerdos en inicio que fueron cerditos que fueron destetados cerdos en crecimiento cerdos de desarrollo y cerdos en su etapa de engorda o finalizador también se encuentran las cerdas gestantes o preñadas y las cerdas lactantes que son las que están produciendo leche y están en el ciclo de estar amamantando a los lechones bueno una de las cosas que debes de saber para sacar cerdos más gordos es que debes de destetar tus lechones lo más rápido posible se admiten destetes de 28 a 35 días porque porque de esta manera las cerdas entrarán más rápido en celo y podrás tener más partos por año esto garantiza la rentabilidad de tu granja porcina otra cosa es que los cerdos deberían de pesar al nacer entre 1.5 a 1.7 kilogramos esto nos indicaría buenos pesos al destete y cuál sería el mejor peso el peso ideal de los cerdos al destete fue el peso ideal sería de 5.5 a 5.8 kilogramos de ahí parte uno de los indicios que nos indicaría valga la redundancia si nuestro negocio va a ser rentable o no ya sea que te dediques a la producción de lechones o venta de animales pequeños o lechones o venta de animales como pie de cría que es material genético entonces esto te garantizaría la rentabilidad o no de tu granja porcina como te dije que se deberían de manejar en categoría los cerdos de engorde por supuesto que para cada categoría hay un tipo especial de alimento que se le debe de suministrar el cual debes de considerar y por qué hablo de un tipo especial de alimento para cada categoría porque las necesidades alimenticias de los cerdos en sus diferentes categorías tienen necesidades específicas de proteína y energía metabolizable entonces en el caso particular de cerdos de estete necesitan un 20% de proteína en la dieta para los cerdos de inicio necesitan un 19% de proteína en la dieta para cerdos en crecimiento un 17 18% de proteína en la dieta para cerdos en desarrollo un 15.60 o equivalente a 17% de proteína bruta o proteína cruda en su dieta para cerdos en la etapa de finalización utilizaríamos concentrados o balanceados que contengan un 16% de proteína y en el caso de reproductoras o reproductores la cantidad de proteína que debe de contener el alimento a brindársele debe ser entre 14 a 20% de proteína recordemos que el destete puede ser a los 28 a los 35 a los 42 o 45 días la etapa de inicio comprende de 45 a 60 días la etapa de crecimiento de 60 a 90 días la etapa de desarrollo de 90 a 120 y la etapa de finalización de 120 a 180 días en el caso de los reproductores y reproductoras son animales de 180 días a más equivalente de seis meses a más que son animales que se dejan como capital genético dentro de la granja porcina entonces conocer cuáles son las necesidades nutritivas de cada uno de los cerdos en su etapa productiva es una de las cosas que debemos de saber antes de crear cerdos otra de las cosas que debemos de saber antes de crear cerdos es que cuando estos nacen deberíamos de garantizar una caja con una fuente de calor y una cama que podría ser de cascarilla de arroz o bien de viruta de madera para colocar los lechones ahí sabiendo de antemano que los cerditos al nacer no tienen la capacidad de termorregular su temperatura por lo cual la temperatura ambiente podría ser un factor determinante para que estos puedan morir o puedan tener dificultades respiratorias en todo caso podríamos tener apariciones de neumonía en la granja también a estos al día de nacido o bien a los dos días de nacido se le debe de aplicar hierro vía intramuscular un ml o un centímetro cúbico por animal ya que también al nacer vienen con deficiencias de hierro las necesidades de hierro en sangre oscilan entre 7 a 15 gramos la leche materna brindada por la cerda apenas le suministra de 3 a 5 gramos por tal razón es que hay que suministrar o aplicar hierro en tus lechones al nacer otro de los aspectos muy importantes y relevantes es que debemos de evitar la muerte por aplastamiento en tus cerdos de engorde al nacer se le debe de brindar una instalación adecuada o infraestructura para que la cerda tenga la capacidad de echarse y pueda amamantar fácilmente a tus cerditos sin necesidad de que estos sean aplastados debemos de cuidar muy muy bien a nuestros lechones ya que en las etapas o los primeros días de vida es cuando más tienen riesgo de mortalidad neonatal otro aspecto relevante no menos importante es que se debe manejar un programa de vacunación porcina en la granja yo insisto mucho con esto y muchos de los porcicultores con grandes ánimos de querer ahorrar dinero hacen a un lado los programas de vacunación porcina recuerden que las vacunas son preventivas para que no ingresen enfermedades en el organismo de sus animales y que una vez que se presenten en estas enfermedades ya no tenemos tiempo de poder vacunar entonces en una buena planificación en las cosas que debes de saber antes de crear cerdos debes de incluir un programa de vacunación estricto en donde también se van a vacunar los animales de acuerdo a la categoría que estos tengan en el caso de los lechones de 21 días de edad se debe de vacunar contra micoplasma y contra neumonía bueno el tipo de vacuna o nombre comercial tú lo decides cuál vas a utilizar de acuerdo a tu país o zona donde vivas en el caso mío es probado con mi probac 2 ml por animal a los 40 días de edad en los cerdos vuelves a aplicar un refuerzo de micoplasma y neumonía utilizando los mismos 2 ml por animal en el día 50 si en tu país o zona de donde me estás viendo tienen problemas de cólera porcino deberías de aplicar la vacuna contra cólera porcino aplicando 2 ml por animal en el caso de las cerdas de reemplazo o chanchillas a los 150 días de edad que estas tengan debes de aplicar la vacuna contra cólera porcino vuelvo y repito debes de aplicar el tipo de vacuna de acuerdo a las enfermedades que inciden en tu zona o región qué vacuna se debe aplicar para esta enfermedad la vacuna que debe el mismo nombre vacuna contra cólera porcino 2 ml por animal en cerdas de reemplazo de 160 días de edad debes de aplicar micoplasma y neumonía utilizando 2 ml a los 175 días de edad la misma categoría de cerdas debe utilizar la primera vacuna contra parvovirus lectospirosis ericipela cuánto vas a utilizar vas a utilizar 2 ml por animal cuando ya estos animales cumplan 190 días se hace la segunda aplicación de parvovirus utilizando la misma dosis para mí es muy importante mencionártelo esto una y otra vez muchas veces tenemos acceso a esta gran plataforma que se llama youtube y no la aprovechamos para documentarnos y conocer más sobre el negocio en el cual nos estamos metiendo pero no todo es mala noticia conozco muchos productores o porcicultores que no necesitaron ir a una universidad a estudiar una carrera agropecuaria y sin embargo ellos tienen granjas porcinas eficientes con altos porcentajes de rentabilidad y animales de calidad porque tienen una gran virtud se viven documentando aprovechan las redes sociales y todos los medios de información para saber en qué están metidos yo te recomiendo que visites y veas la mayoría de nuestros canales y si no te gustan pues también te invito a que visites los canales o miles de canales que hay en youtube que hablan acerca de educación pecuaria que pueden ayudar a mejorar tu proceso de producción o crianza de cerdo en el caso de los cerdos de engorde a los 80 días se le debe aplicar la primera dosis de inoxur 2 ml por animal y a los 110 días se le debe aplicar la segunda dosis de inoxur la misma cantidad vía intramuscular en el caso de las cerdas en gestación también y las cerdas que están produciendo leche o en lactación se deben de vacunar cerdas en gestación de 72 días de gestación se aplica la primera vacuna contra echerecha coli puedes utilizar una vacuna que se llama coli swing 2 ml por animal en los 84 días de gestación se aplica la segunda dosis de micoplasma puedes utilizar mi probar 2 ml por animal a los 92 días de gestación la segunda echerecha coli utilizando la misma dosificación que te mencioné 7 días después de que la cerda pare debe de vacunar contra parvovirus lectospirosis y ericipela utilizando 2 ml por animal y 14 días después del parto deberías de vacunar contra colera porcino utilizando 2 ml y no creas que dejo a un lado el barraco barraco reproductora como le llames en tu país a los barracos se les deben de aplicar vacunas cada seis meses contra colera porcino 2 ml por animal y este cada seis meses también se le debe de aplicar vacunas contra parvovirus lectospirosis y ericipela 2 ml por animal entonces ya puedes escuchar cuán importante es los planes de vacunación en una granja porcina pues si todavía no lo sabes si quieres evitar lechones momificados si quieres evitar lechones con malformaciones genéticas si quieres evitar que la cerda está gestada con 13 14 15 lechones y al final a la hora de parir sólo nacen tres vivos deberías de vacunar estos planes de vacunación deben ir en complemento o deben de ir unido o concatenado en conjunto con una serie de medidas de bioseguridad que debes de utilizar en tu granja la limpieza de los corrales que los cubículos o corrales no estén con alto grado de humedad que las corrientes de aire no golpeen directamente a tus cerdos que el personal que ingresa sea personal capacitado en medidas zoosanitarias o bioseguridad en granja manteniendo siempre limpia sus botas que deba de haber un pediluvio en donde puedas meter tus botas y desinfectarlas para no ingresar organismos patógenos o enfermedades a la granja la crianza de cerdos es fácil pero hay que dedicarle mucho tiempo a informarse y aplicar todas las medidas adecuadas para que esta crianza sea eficiente ya ves que interesante que es crear cerdo otra cosa que debes de manejar es que tu meta a sacar cerdos debe de ser entre 4.5 a 5 meses pasado de los 5 meses ninguno de los sistemas de producción de crianza de cerdos es rentable cuánta cantidad de alimento utilizo yo en todo el ciclo de producción de cerdos de engorde utilizo 5 quintales para la zona o país de nicaragua nosotros trabajamos con unidad de medida quintales en otros países trabajan con bultos bultos de 45.5 kilogramos se utilizan también 5 bultos o 5 quintales para sacar cerdos en 4.5 a 5 meses y ustedes se preguntarán y cuánto peso alcanzan en ese tiempo deberían de alcanzar entre 100 a 120 kilogramos yo ya lo he logrado y yo sé que ustedes lo pueden lograr para esto debemos de respetar mucho los planes de alimentación y si tenemos la oportunidad de suplementar con afrecho de cerveza con yogur de yuca con suero de leche de vaca con otros suplementos en molina productos de destilería de licor o bagazo de cerveza que le llaman pues sería necesario que utilicemos esas alternativas para reducir costos de producción pero la meta tiene que ser entre 4.5 a 5 meses la etapa de engorde para tu cerdo en algunos casos algunos porcicultores tienen la capacidad de sacar cerdos en cuatro meses con un peso más o menos de 100 kilogramos hasta el momento no he visto en persona una de estas experiencias pero si he escuchado comentarios comenta en la caja de los comentarios si crees o no que se puedan sacar cerdos en cuatro meses con un peso de 100 kilogramos a 110 kilogramos yo casi no creo bueno entonces estas son las cosas que debes de saber antes de crear cerdo de nada sirve todo lo que te he mencionado si a la hora de crear cerdos no estás trabajando con líneas genéticas ya que las líneas criollas van a consumir la misma cantidad de alimento que te mencionaba o bien van a consumir más pero no van a alcanzar el peso en el tiempo que nosotros necesitamos un día que alimentes de masa un cerdo de engorde repercute en gastos en cuestiones de energía agua alimento y esto significa que el dinero lo estarás botando entonces tenemos que plantearnos objetivos específicos y tratar de cumplirlos un porcicultor que no tiene objetivos de crianza pues difícilmente se va a mantener en el mercado y va a poder hacer que su negocio sea sostenible otra cosa que debes de saber antes de crear cerdos es que es mejor que una vez que lo tengas en el peso indicado seas tú el que realice la actividad del faenado ya que si vendes tus cerdos en pie o cerdos vivos realmente a quien le quedará todo el dinero es al intermediario y no a ti como productor y esto para mí me resulta de manera injusta porque eres tú quien se ha desvelado quien has trabajado quien se ha ensuciado con tus cerdos de engorde y es a ti que debería de regresar ese dinero invertido con las ganancias entonces lo ideal es que hagamos una área de sacrificio y faenado de cerdos de engorde y procedamos mejor a la venta de los cerdos en canal es más deberías de trabajar con un sistema de empaque de carne al vacío y empezar a estructurarte para tener tu propia cadena de distribución y comercialización de tu producto final ninguno de los negocios pecuarios es funcional si no vendes hasta el producto final tú si lo hace un intermediario vuelve repito él se quedará con el dinero y no es esa la intención bueno todas estas cosas que debes de saber antes de crear cerdos son algunas de las experiencias que yo he tenido en el campo agropecuario específicamente en la crianza de cerdos si tú tienes algunas otras experiencias y quieres compartirlas en la caja de los comentarios estas serán bienvenidas recuerda que en raza agropecuaria es uno de los pocos canales o más bien diría es uno en un millón que está dispuesto a contestar todos tus comentarios de forma rápida para mí siempre es un privilegio poder ayudarte agradezco de manera muy 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 especial a los miembros élite y los miembros platinium del canal raza agropecuaria ustedes son mi inspiración nos vemos en el próximo vídeo